Estamos en la comuna de Maipú, una de las comunas más grandes de nuestro país. Hoy descubriremos el barrio Campos de Batalla, desde donde se origina todo el movimiento de este lugar y además es muy importante para nuestra historia. Raúl, ¿cómo estás? Hola Daniela, ¿cómo estás? Bienvenida al barrio Campos de Batalla. Estás en Maipú, un sitio fundante, un sitio donde parte todo. Parte nuestro país, la comuna como tal, parte el barrio. Entonces aquí mismo es donde se generó, como dice el nombre, la Batalla de Maipú. Esto de acá, bueno, el día de hoy se llama Ruinas de la Capilla de la Victoria, justamente porque antes aquí existió la Capilla de la Victoria. La Capilla de la Victoria es el cumplimiento de lo que nosotros conocemos como el voto O'Higgins. O'Higgins hace una promesa. La verdad, todo el pueblo chileno hizo una promesa para vencer a los españoles, aquí mismo en Maipú. Se acabaron los fondos, la verdad, para poder terminar de construirla y así estuvo por mucho, mucho, mucho tiempo. Ay, así como a medias, como a medias. Como a medias y la verdad es que antes de ser capilla, la verdad que fue utilizado de otras cosas. Se cuenta, hay muchos vecinos antiguos que contaban, están escritos, que por ejemplo, lo utilizaron de pesebre, lo utilizaron de depósito, de casa, lo utilizaron de cualquier otra cosa. ¿Dónde eres? Ah, muy buena pregunta. Soy de la hermana República del Perú. No puedo creerlo. Soy un limeño. Mira, ¿y cuál es tu relación finalmente? Bueno, no solo con la comuna, con toda la historia y con este lugar puntual. Yo de chico, cuando estudiaba la historia, siempre escuchaba Maipú, Maipú, Maipú. ¿Y por qué es importante Maipú? Porque acá, cuando se gana la batalla de Maipú, parte, en cierto sentido, el proceso de independencia de nuestro país. ¿A dónde más vamos a ir ahora, Raúl? Bueno, te invito a poder ir al Templo Botivo de Maipú. Vamos. Vamos. ¡Qué bonito esto, Raúl! ¿Y esto hace cuánto tiempo se construyó? Comenzó a construirse en los años 50, en los años 60. Se terminó la obra gruesa en los años 70. Fue como entregado, pero la verdad es que se ha ido modificando con el paso del tiempo, distintas cosas, hasta el día de hoy. O sea, después del 2010, se cayó mucho los estucos que inicialmente no estaban puestos dentro, así que ha sufrido reparaciones en todo momento. Oye, ¿y cuál es la relación de esta iglesia con lo que acabamos de ver nosotros? Sí, la capilla se cayó varias veces y en un momento comenzó a quedar chico, porque la verdad es que un monumento de lo que significa este espacio para Chile no podía solamente tener una capilla chiquita y un poco no tan sólida como debería de significar. Y se manda a un concurso público de arquitectos donde gana Juan Martínez, el arquitecto que finalmente es el diseñador de este edificio, que es el Templo Botivo. Estamos entrando al Templo Botivo de Maipulo, que se conoce como Santuario Nacional de la Virgen del Carmen. Increíble, ¿cierto? La virgen que estás viendo allá es una virgen que tiene una anécdota simpática e histórica. Se cuenta que José de San Martín con Jins eran muy amigos, pero no eran muy amigos de carrera con Rodríguez, por ejemplo. Ah, bien, bien, bien. No, 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 sí, sí, es complicado el tema. La única vez que se le veía junto a estos personajes era rezándole a esta virgen. Así que un poco que se logra... Era realmente de unión, entonces. Terminaba la procesión y bueno, cada uno se iba para su lado, pero por lo menos lograba el objetivo. No puedo dejar de mirar estos vitrales. Qué cosa más linda. Son los vitrales más grandes de toda Latinoamérica y tengo que decirlo, discúlpame, pero el autor es un austro-peruano. Bueno, no podemos no venir al sitio donde yo trabajo, que es el Museo del Carmen de Maipú. Vamos a ir a tu trabajo. Sí, inicialmente eran las criptas de donde iban a estar los héroes de Maipú. Así que te voy a presentar a una persona que es aquí, del barrio. Sí, mucho gusto. Sí, cómo está usted. Muy bien, bienvenida. Qué gusto conocerlo. Igualmente. Ay, usted, nacido y criado acá. Nacido y criado en la comuna, digamos, y en este barrio, evidentemente. Y qué bueno, hoy por hoy llevo más de 30 años a cargo de esta, mi segunda casa. Oye, ¿cómo vivir acá? Yo le voy a decir, el campo de batalla. En el campo de batalla. Claro, bueno, primero no es lo que ustedes ven hoy día, ¿no es cierto? Era campo, realmente era campo. Y incluso lo de pajarito, ustedes saben por qué lo de pajarito. Era porque las carretas del campo iban con grano, iban cayendo los granos. Y los pajaritos. Y los pajaritos iban comiendo, de ahí lo de pajarito. Oiga, pero qué entretenido, qué lindo, y objetos con tanta historia. Este es el plano original del mismo 5 de abril de 1818. La batalla de Maipú. Acá, gracias a este plano que está acá, podemos más o menos saber los sitios exactos donde sucedió la batalla de Maipú. Quiero contar una anécdota y es a partir de estos dos documentos que están acá. ¿Ya? Nosotros cuando vamos a comprar algún almacén, te pasan unos papelitos amarillos, ¿cierto? Sí, claro, la boleta. Bueno, y si no tienes, así es, la boleta. Y si no tienes para pagar, obviamente atrás, a veces alguna tía le pone fiado, ¿cierto? Este de acá es un fiado, pero del 5 de abril de 1818. Ahora, ¿qué es lo que fían? Fían 550 litros de aguardiente. Ese es el día de la batalla. El mismo día de la batalla. O sea, se fueron emperifollados para la batalla. Sí, hicimos saludica. Lo interesante es que hay, por el documento que nosotros tenemos acá, es que no se pagó del todo. No se pasen. No, ahí viene el problema. Oye, Dani, te quiero mostrar un documento que tiene que ver mucho con cómo nosotros hablamos comúnmente. Ya. Y que tiene que ver con esto de acá. ¿El rey? Este documento, obviamente, ¿quién lo envía? El rey. El rey. ¿Qué pasa si yo te digo, estáis pa'l gato? Estoy mal. Estás mal, ¿cierto? Sí, estoy mal. Bueno, ¿tú sabes por qué existe eso de ahí? Porque en Chile, los jesuitas, en algún momento cuando ya tenían bastante edad o tenían algún problema, se les decía que tenían que ir al hospital o al asilo de ancianos que quedaba en la calle El Gato, el Dima. Y es por eso de ahí que viene un poco el dicho, estáis pa'l gato. Como que ya estáis medio. Oye, ¿y esto es Bernardo Higgins? Así es. Es algo así como podría hoy día llamarse una selfie Bernardo Higgins. Bernardo Higgins. Bernardo Higgins. Es muy distinto a lo que yo he visto de Bernardo Higgins. Así es. Bernardo Higgins finalmente lo que hizo fue utilizar todos los filtros del mundo. ¿Por qué? Porque, bueno, se dibujó bastante bien. Pero una de las cosas que llama la atención es que en ese momento, en el momento que se está dibujando, tiene aproximadamente más de 40 años. Y aparenta tener 16 años. O sea, todos quisiéramos llegar a los 40 años. ¿Cómo creerlo? Bueno, yo lo quiero felicitar sobre todo también a don René porque tantos años a cargo de este lugar. O echarle agradecerles a ustedes por que se hayan interesado por mostrar este barrio y este museo que para nosotros es muy importante. Y que esto sirva también un poquito para difundir nuestro patrimonio. De verdad, un barrio que nos ha sorprendido y de seguro nos va a seguir sorprendiendo. Porque vamos a seguir nosotros, ¿por qué no? Así es. ¿A dónde vamos ahora? ¡Oh, sorpresa! Allá, vamos. Dani, estamos caminando ahora en uno de los dos ejes más importantes de la comuna. Pero estamos como en el corazón del barrio Campos de Batalla. Inicialmente no era así. Antes era como todo campo. Pero a mediados de los 70 es cuando comienza a llegar mucha gente de regiones. Mucha gente inclusive del propio Santiago Centro comienza a mudarse hacia acá. Grandes empresas comienzan a construir grandes barrios que el día de hoy tienen los nombres de esas empresas. Claro. Y los pobladores comienzan a emprender. Si tú quieres hacer llaves, ¿dónde te vas? Ay, pero el típico de las llaves, Lucía. Yo tengo mi señor de las llaves. Así es. Es como un oficio que hasta el día de hoy vamos al señor de las llaves. Exacto. Bueno. Estas historias. Viva esta buena Pasabingo. Estamos llegando a un pasaje emblemático de nuestra comuna. De este barrio Campos de Batalla. Y es el pasaje Pinochet-Lebrun. Que se destaca por ser un vecino educador bastante reconocido. De hecho, su madre es tan reconocida que tiene una de las estatuas que están en la Alameda. Ya. Aparece su mamá, Isabel Ebrun. Mira. Y te voy a llevar a la primera peluquería del barrio Campos de Batalla. Vamos. Vamos a ver si encontramos a don Sergio Poblete. Don Sergio de la primera peluquería. Don Sergio, ¿cómo está usted? Lo más bien. Me tienen amenazada que me voy a venir a este lugar hace un montón de ratos, que este es el más antiguo. El número uno. El número uno. El número uno en todo sentido, ¿no? En todo sentido. 68 años de cuando nació. O sea, a usted le ha cortado pelos a generaciones y generaciones de Maipusino. Casi todos los alcaldes. Y la actual alcaldesa también le cortaba. Al número uno también. José Luis Infante la Reina. Desde ahí, parte la cosa. Oiga, y acá veo esto que es como lo típico, lo clásico. Esto es como muy antiguo de poner ahí las letritas, ¿cierto? Con los cortos ahí están buenos los precios, además. ¿Usted sabe cuánto tiempo trabaja acá? Yo llevo aproximadamente 11 años ya. 11 años, mucho tiempo. ¿Y usted usa el navajín o la navaja? Yo uso la navaja, navaja. La navaja, navaja. Yo no tuve que estar a desviando. Soy vieja escuela yo. Ah, mire. Soy vero vieja escuela. Yo los conceptos que yo uso. Acá yo nací como un modelado navaja, ¿eh? ¿Me permite cortarle un pedacito? No. ¿Cómo no? Si yo soy experto en el navajín. Don Sergito, que cachurriamos acá, conocimos a sus clientes, a la gente que trabaja. ¿Lo debe pasar súper bien acá? Miren, ellos son mis compañeros. Ah, muy bien. No, son mis saludos. Eso me gusta. Es como una gran familia. Muchas gracias. Mucho gusto. Y que sigan acá este peluquilio con muchos años más. Usted va a tener la batuta acá, con los hijos, con todos, hermanos. Ahora, a conocer la librería más antigua de este barrio y más antigua de Maicú. La librería Marco. Marco. Don Ricardo. Yo venía a buscar a Don Marco. No, no, no. Ricardo, Marco, pero el apellido. Ah, el apellido. El apellido. La librería más antigua de todo este barrio. De aquí, la librería más antigua de este centro comercial. Claro. Oye, ¿cómo era en aquella época cuando abrió recién esta librería? Uy, pero fantástico, mija. Era otro mundo esto. Ah, increíble. Es que empezó mi papá primero acá. Ya. Con mi mamá. Ah, o sea, que chiquitito venía para acá. De 16 en el colegio todavía. ¿Fue variando también lo que fue vendiendo con mi tiempo? Sí, claro. ¿Qué es lo que vendían antes? Librería, pero puro escolar. ¿Cierto? Aquí en Maipú antes éramos todos conocidos. Pues yo te encontraba un señor que paraba en la esquina ahí, pasaba, hola, todo el mundo se saludaba. Fue creciendo. Porque Maipú era un pueblito, ¿no? Pues si llegaba hasta aquí, hasta el templo de la calle Carmen, hasta ahí nomás llegaba Maipú, pues allá era puro fundo. Besito de grande. Muy bien. ¡Mua! Tienes hambre, ¿no? Mucha. Bueno. Hemos caminado al cincito. Hemos conocido harta gente. Te voy a traer a un sitio emblemático de la comuna. Pero este es muy famoso acá en la comuna, además. Muy famoso. Y aparte, el dueño del local, Don Enrique, es también una persona representativa, así que te voy a contar un poquito más de historias. Perfecto, vamos. El chancho con chaleco, aquí está. ¿Cómo está, Don Enrique? Buenas tardes. Y acá son todos familiares, amigos, compadres. ¿Cómo está? Estamos liberando. ¿Qué tal? ¿Familiares? ¿Cuántos años tiene este local? Cien años, cien años. Nada, no me está tomando el pelo, ¿verdad? Cien años. Cien años. Y cuénteme, ¿y por qué chancho con chaleco? Bueno, esa es la pregunta del miñón. Eso es un sobrenombre que le pusieron a mi abuelo. ¿A su abuelo? Y daba un poquitito más gordito que yo, más alto. Y usaba chaleco. Reunión de amigos. Estaban jugando naipe y él se acercó como a las 3 de la mañana y daba, abrén, se va. Ya, te enojaste, chancho con chaleco, le dijo uno. Y de ahí se prendió como pato seco. Oigan, ¿y cuál cree usted que ha sido el secreto para mantenerse a través de los años después de tanto tiempo? Bueno, el secreto es el que, para poder salir adelante, es el empuje, corazón, fuerza, porque no lo ha sido fácil. Hemos tenido, durante los años de negocio, hemos tenido muchos altos y bajos. Como dice el payaso. El show debe continuar. El show debe continuar. Ay, qué feo. Yo te cuento un poco el tema de los platos. Los platos estrella que tenemos nosotros. Bueno, el costillar, pernil, arrollado. Son como los platos que la gente viene mucho a comer. ¿Plato estrella? Estrella. Por eso lo estamos esperando para que nos acerquemos ahí. Ah, como un pequeño festín. Sí, claro, tienes que probarlo. Por lo general, aquí en el negocio lo que se caracteriza es que los platos se van a montar. O sea, ¿esto es para una persona? Sí. Para que la gente no... Vas a quedar bien, ¿eh? Para que quede satisfecha. Les quiero agradecer de verdad que nos permitieran estar acá, poder conocer también parte de su historia y sobre todo probar esta mesa tan rica que tienen. El sacrificio que hacemos es para tener eso, para darle lo mejor que sea, con cariño, servirle a la gente la tradición de este negocio. Y esperamos que no se olviden que el Chancho Gonzaleco siga existiendo y por muchos años más. Agradecerte a ti también, Raúl, de verdad, que nos mostraras esta comuna. Sabemos que tú vienes de otros lados del mundo, pero con el cariño, con la pasión con la que cuentas la historia de nosotros, realmente es comovedora y me encantó, de verdad, conocerlo de tu mano. Qué bueno, qué bueno. Así que estás invitado cuando quieras, vuelve, vuelve cuando quieres a la comuna, me buscas, ya tienes ahí mi contacto. Así que salimos a recorrer nuevos barrios. Y sin duda un barrio con mucha historia, con mucha identidad, pero por sobre todo un barrio muy importante en todo lo que es la historia de nuestro país.